El equipo de Puerto Rico El equipo de Puerto Rico Bien, recepciona la Líbero Ahí está el servicio Isabela Recepciona bien la Líbero La rotación zurdita también Está jugando en el puesto de María Paula La otra se saca durísimo también Bien la Líbero El equipo peruano Ahí están armando el ataque Desde lejos María Paula, ahí está bien el rebote Ahí está María Carmen En la defensiva Flavia que la mete Pero controla bien el equipo Puerto Rico tiene nueve Ahí está bien la recepción de la misma Ivana Y el punto Ahí está el ataque de ellas La colocan fácil para la recepción Ahí está el complemento Del equipo Está nueve Ocho El servicio para Perú Lo pasa el balón Yadira Que es la número uno Ahí se queda Ahí están haciendo el transito Que llamo yo Ahí empata rapidito Ahí está Kiara Que se cambió Va por la otra zona Kiara Jugadora que es importante Ahí está bueno el bloqueo Del equipo peruano Y la vuelta buena para Puerto Rico Flavia La capitana Del equipo peruano